Entonces, realmente uno se enoja porque van a aumentar el impuesto a la ganancia. ¿Lo aumentan? No, que se pelean, que lo ponen, que lo sacan, que lo sacan. Y ya saben, ¿cuánto te van a cobrar? ¿Cómo te la van a poner? Ya se juntaron todos y decían, vos haces de mal lo que yo hago de bueno. Ayer veía en el programa de Santiago del Moro al sindicalista de los sub, de un sinvergüenza. Viste, un tipo que hace un paro preventivo, un cara dura. Y estaba, vine, el nombre de Antioquete, que me encanta a mí. Eh, Levinas. 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 Le dice, ¿por qué no habla de los sindicalistas ricos? Y los laburantes pobres. Y el gordo se hacía el boludo y se escapaba por lo que todo. Andaba con una remera, parecía el topollillo. Viste, rayada, que era un impresentable, un gordo impresentable, asqueroso. Le digo, ¿por qué? ¿Sabés qué pasa? Este hijo de puta te para en los subdes y no me lo para, mi flaco. Yo tengo un BM. Ahora sí me entiendes. Mirá lo que te voy a decir. Voy a ser bien crudo, hijo de puta. Yo tengo un BMW. ¿Te gusta? Coupé. El motor B8, con aire acondicionado. Llevo a la capital en 10 minutos de Tigre. A ver si nos entendemos. Al que vos le rompiste el culo ayer, es gente humilde que gana 5 lucas y que va a laburar en subte, hijo de puta. Al que vos tomaste ayer como rehen en el subte, es gente pobre, que pierde el día de laburo. Porque los que tenemos un mango, y algunos vienen con chofer, se cagan, no saben lo que es un subte. Yo hace, desde los 23 años que nos subo un subte, a ver si me entendés. Vos cagás al pobre, estúpido. Porque vos sos rico, vos no sabés. Porque vos vas a andar con autos custodiados por los barrabrabas que son igual que vos. Por todos esos negros gordos desagradables que nos tienen sentados en la punta de la chota y te paran un día los trenes, un día los subte, un día los colectivos, un día los camiones y que nos rompieron los huevos desde Perón para acá. Si no hubieran estado los sindicalistas, este país estaba exportando oro al mundo. Ustedes cagaron el país, ustedes son igual que los peronistas, porque son peronistas. Ustedes se venden, son extorsionadores profesionales. Ahí los tenés a todos. Yo quiero saber el patrimonio tuyo, gordo, que paraste los subte. Sin vergüenza. Paro preventivo. ¿Qué querés? Voltear al gobierno de Macri. ¿Qué querés? Apretarlo como apretaste a Alfonsín, a de la Rúa. ¿Qué estamos jugando a la extorsión? A ver, gordo, ¿cuánta plata querés por izquierda? ¿Para qué? Porque ¿saben cómo hacen? Dicen, no, yo, viste, si no me arreglan los paros. Bueno, toma, gordo, dos palos, listo, levantamos el paro. Basta de engañar a la gente. Porque ¿sabés qué están perjudicando a los pobres, gordo? Tomaste de reina a los pobres, gordo. Tomaste de reina a los humildes, gordo. Te cagás en los pobres y los humildes y decís que laburás para los pobres y los humildes. A lo mejor la mucama de la casa del rico que vive en Puerto Madero viaja en ese subte y es casualmente la prima del que labura en subte. Estás cagando a la gente, imbécil. Y es lo que digo siempre. El día que nos cansemos lo que aportamos, el día que los que tenemos dos mangos nos cansemos, se van a acabar los paros porque no va a haber gente. No va a haber gente que tome gente para servicio, no va a haber gente que tome empleados para oficina, empleados de comercio. Entonces no va a viajar nadie. Y vos, gordo de mierda, que pares o no los humildes, es exactamente lo mismo. Y los camioneros de mierda, que paren o no los camiones, va a ser lo mismo porque no hay nada para atraer. Porque los del campo se cruzan de brazos y nos van a plantar. Y entonces cada uno de los poderosos del famoso capital que combate el peronismo se cruce de brazos y diga, bueno, yo tengo para esperar cuatro años. Vamos a dejar que esto reviente, no pago más impuestos, no laburo más para el Estado. A ver a quién mierda le habla Macri, a quién mierda le hacen paro a ustedes, a quién mierda le hacen piquete, a ver cuando no haya más Canal 7 porque no va a haber luz ni impuesto para pagarlo, a dónde mierda van a poner el programa de los retos debe de Bonafini. Yo quiero saber qué van a hacer y no van a poder coger tampoco con las amantes que tienen. Porque ustedes son gordos desagradables. Y si no tienen mucha guita, los gatos no van a abrir las piernas. Porque hay que cojérselos a ustedes, que son tan feos. Porque son desagradables hasta la vista. Son un montón de gordos desagradables que nos tienen extorsionados históricamente. Por eso digo, tengan cuidado gordos de mierda. Porque ustedes no pronuncian la S ni para Nasta. Entonces, si nosotros los que tenemos un mango no laburamos y no aportamos, ustedes van a tener que empezar a laburar porque son parásitos de los obreros. Van a tener que salir a trabajar. Y ¿sabés una cosa? Se van a terminar los sindicalistas como Jofa. Y ¿sabés qué pasa? Donde se termina el sindicalismo, empiezan los obreros a ganar plata. Porque empiezan la fábrica a tomar más gente porque no le tienen tanto miedo a los juicios laborales. Y se acaban los caranchos. Y se acaban los intermediarios. Y se acaban los punteros. Y los senadores. Y los diputados. Y se acaban los que tienen adentro de la fábrica arengando para hacer paro y tratan lo posible de que la fábrica se funda para hacerle juicio. Y se acaba esta industria de la extorsión que armaron ustedes. Gordos desagradables. Canaletas de grasa. Insoportables. Feo. 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 Feos representantes de una democracia llena de luz. De una democracia que tiene ganas de crecer. De pibes que tienen ganas de estudiar. Gordos extorsionadores. Ahí está el caballo no sé cuánto. ¿Cuál? El caballo sueldo con esa cara de sinvergüenza. Con esa jeta, esa casa toda barnizada horrible. Grasa, hijo de mil putas. Entonces, milagrosal haciéndose besar las patas sucias esas de hija de puta. Basta con ustedes, extorsionadores del Estado. Queremos vivir en paz. Queremos vivir en democracia. Y tengan cuidado. Porque un día los que pagamos los impuestos nos vamos a cansar y nos vamos a salir. Y no van a tener a quién cortarle la calle. Ni a quién pararle los subdes. Y además te digo una cosa, gordo desagradable. Los que les pagamos a ustedes los sueldos. No viajamos en subdes. Mirá qué paradoja. Viajamos en autos. En muchos casos a Alemania. Con aire acondicionado y motor V8.